Pues ya preparándonos para salir. Curiosidades y más presenta. Alexandra Rosaldo reveló que se siente culpable de dejar a Itana Derbez. Hace unos días, la esposa del comediante Eugenio Derbez estuvo de invitada en el programa de Carla Díaz a petición de la anfitriona del espacio, Carla, de compartir algo que fuera de índole personal, por lo que la esposa de Eugenio Derbez no dudó en tomar la palabra. Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido. Y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor, expresó sin ningún filtro. Y es que todos estos primeros meses del 2021, híjole, susto tras susto tras susto. Entonces has sido muy fuerte, pero estoy bien. Y es que bendito Dios, siempre he gozado de salud perfecta. Y siempre me he sentido muy bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal, pues te asustas. Con la honestidad que la caracteriza, Alexandra ahondó en cómo vive este proceso, sin poder contener las lágrimas al recordar estos episodios de los que ahora ha podido ser consciente, afortunadamente no tengo nada grave, pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación sobre todo, de angustia y de mucha preocupación y también ya de hartazgo. Es una cosa muy rara porque pasa de esto no lo había sentido nunca antes, a la preocupación, al susto, a acostumbrarme a vivir así y luego al otra vez. Ya estoy tan acostumbrada de a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto, pero ya estoy harta, comentó. Aunque Alexandra no dio detalles específicos de la situación de su salud a la que se refiere, aseguró que ha acudido con el médico para tener la certeza de que todo marcha en orden, aunque asegura que todo ha sido una mezcla de varios factores que han surgido en estos momentos de su vida. Es horrible, estoy bien pero estoy checándome y ya estoy con mis doctores. Es que yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de la vida en la que estoy. El proceso hormonal por mi edad, obviamente, es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente que es un proceso, confesó. Por otro lado, la esposa de Eugenio Derbez reveló que si bien se siente contenta de ser parte del 90 Sport Tour, le ha costado trabajo mantenerse lejos de su pequeña hija Aitana, aunque está feliz porque en un momento podrá llevarla de gira con ella. Estar aquí hoy y que ella no esté conmigo ya es más grande Aitana, pero me sigue generando culpa el no estar o el que no la traje conmigo. Es una cosa muy rara porque me siento tan feliz de estar aquí y tan feliz en un escenario, no las vamos a llevar de gira. Me llena de ilusión que me vea en un escenario, reveló la esposa de Eugenio Derbez. ¿Y tú qué opinas de todo lo que ha vivido en este año Alexandra Rosaldo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.